Saludos, soy Ana de Pasteles, la Moreliana, y hoy vengo con esta gelatina, que es una gelatina de mora azul. Van a ver ustedes lo cremosa que queda y lo fácil que es hacerla. Se las traigo en esta versión porque me habían dicho, quiero una gelatina que sea cremosa. Pues bueno, tenemos que tener el agua así hirviendo, bien caliente. Vamos a ocupar tres gelatinas, cada gelatina es de 120 gramos. Y vamos a ocupar lo que son dos litros de agua, así bien caliente, hirviendo. Así es como me gusta a mí trabajar las gelatinas, pues para que éstas se disuelvan más bonito. Y aparte a la hora de que cuajen, cuajen muy bonito. Una vez que ya medimos el agua, ahora sí, vamos a ponerle lo que son las tres gelatinas. Opcional, el sabor que ustedes gusten. Esas gelatinas son para prepararlas pues en agua, ¿verdad? Y el molde, si ustedes gustan, lo pueden engrasar con un poco de aceite y una servilleta de papel. Y si no, pues así simplemente como yo, que no los engraso, ¿verdad? Ese molde es para una capacidad de tres litros. Y aquí lo que vamos a hacer, ya que le agregamos las gelatinas, pues tenemos que estar ahí por unos cuatro minutos, estarle revolviendo de vez en cuando, porque no tiene que quedar en el fondo, pues es azúcar o esa gelatina sin disolver. Porque muchas veces, pues bueno, es por esa razón que las gelatinas no nos quedan así firmes como nosotros queremos. Entonces ya de esta manera nosotros, pues no le tenemos que poner gelatina sin sabor. Eso nada más se los paso así como ti, porque les digo, a mí me encanta preparar mis gelatinas, aunque me tarde un poquito más, pero con agua muy caliente. Entonces ahí vamos a estar revolviendo y revolviendo, no los cuatro minutos así seguidos, ¿verdad? Les digo, en el transcurso de esos cuatro minutos vamos a estarle revolviendo de vez en cuando. Una vez que ya está bien disuelta, lo vamos a dejar a que se enfríe completamente. O sea, que esté tibiecito, pues tampoco no enfrío, porque pues no lo vamos a llevar dentro del refrigerador. Y aquí tengo lo que son 16 onzas de queso crema, queso crema Philadelphia. Y lo vamos a poner en la licuadora y lo vamos a licuar. Entonces esta gelatina, pues es así bien cremosita. Si no tienen el queso, bueno, para la gelatina con lo que lo pueden combinar sería con crema de leche o crema ácida o crema agria, la que nosotros los mexicanos utilizamos pues para los tacos, ¿verdad? Esa crema que no trae sal. Y aquí le vamos a poner nuestro otro queso. Que ese queso es muy común, es el queso crema tipo Philadelphia. Les digo, no tiene que ser exactamente esa marca. Les digo tipo Philadelphia porque, bueno, luego hay otras marcas que se parecen, pero también queda rico. Ahora sí, vamos a licuar. Si su licuador es grande y le cabe así todo el líquido, pues se lo agregan. Si de lo contrario, bueno, les tocaría licuar la mitad de gelatina y la mitad del otro queso para que puedan licuar muy bien. Y a la licuadora ahorita la vamos a licuar, ahí sí serían como por un minuto. Pues nada más a que nosotros veamos que ya no se le ven los pedacitos de queso. Y no hay que pasarnos tampoco tanto de estarle licuando porque saben que luego pasa que queda mucha espuma en la gelatina. Y luego también cuando nosotros a la hora de que la vamos a desmoldar, esta pues nos cuesta un poquito más de trabajo. Pues bueno, yo les digo así como yo lo hago y pues me gusta como queda. Y ahí lo vamos a estar licuando, pues les digo por un minuto. Y ya saben que tenemos en las redes sociales Pasteles La Moreliana, pues en YouTube, Pasteles La Moreliana en Facebook, Pasteles La Moreliana en Instagram, Pasteles La Moreliana en TikTok. Así es que si me gustan seguir en las redes sociales, pues bienvenidos a cada uno de ustedes. Y si me están viendo por Facebook, pues muchísimas gracias. Si me están viendo por las otras plataformas, pues también muchas gracias. Así es que una vez que ya pasó ese minuto, más o menos ahí hay que estarle cuidando, como les digo yo, solamente que no se le vean los pedacitos de queso. Eso es lo único. Ahora sí, en el molde, este molde es para una capacidad de 3 litros. Pues ahora sí vamos a poner nuestro licuado de gelatina, nuestra gelatina. Y ya yo, a mí me gusta hacerlo por la tarde, noche y llevarlo al refrigerador por toda la noche. Pero si ustedes lo hacen como más temprano, pues 3 horas está muy bien para desmoldar la gelatina. Ya saben que les he compartido los otros tips, como desmoldar las gelatinas cuando estas ya están cuajadas, pero no se quieren salir del molde. Pues es sumergir el molde dentro de agua un poquito calientita, no hirviendo, pero que esté calientita. Y ya de esa manera lo sumergimos por unos segundos nada más y ya se despega bien bonita la gelatina. Ahí estoy utilizando un palillo de dientes. Suelo usar mis dedos, pero a veces se siente como muy apretadita la gelatina. Y digo yo, no creo que voy a poder con mis dedos. Entonces, con los dedos o con el palillo de dientes, según ustedes vean. Y hay que así ir viendo cómo va despegando. Y es ahí cuando nosotros vemos si se quiere despegar la gelatina o no. Y yo hago así estos movimientos en el molde. Le muevo para un lado y le muevo para el otro. Lo que quiero es que se vaya desmoldando, ¿verdad? Ahí cuidadosamente sin romperla. Siempre yo le salpico agua a la gelatina antes de desmolderla. Para que cuando yo la desmoldo y no me queda centrada la gelatina. Y la gelatina, pues miren, que quedó para un lado del plato. Me sea más fácil centrarla, pero en esta ocasión no le puse. Así es que ahora pues me toca con la mano, pues acomodarla. Y listo, no pasa nada. Miren nomás, qué bonita gelatina. Ni parece comestible, parece así un color bonito como, no sé. Pero quedó bien sabrosa. Entonces ya la vamos a cortar. Y ya cuando ustedes la preparen, me dicen. Me gustó el color así azul para eso de los bautizos o baby showers. Depende que si es de niña o de niño, ¿verdad? En este caso pues yo digo pues azul de niño. Miren nada más. Qué bonita gelatina. No sé, pero a mí me encantó ese color así solito. Pues los voy a saludar hasta el próximo video. Así es que espérenlo que viene en el próximo video. Porque también va a ser pues otra gelatina así. Bien sabrosa. Por eso les digo, síganme en todas las redes sociales. Son bienvenidos. Facebook. YouTube. Instagram. TikTok. Pasteles. La Moreliana. Y en una página que es mi blog. También que se llama. Ana de Pasteles La Moreliana. Ahora sí me despido. Bye. 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 Gracias por ver el video.